Y nuevamente Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Tienes más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dos y te haría de tu dulce pelo Ven a con tu miel a ver Son estos labios que te esperan Ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías por qué diablos eres mi universo Tú Solamente Tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú Nadie más que tú Reconocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Y hasta indiana ponía David Vázquez Vázquez Y la nueva era Y esto es Para que la goce El famoso Snoopy Y la famosa Y dice Y su amor Diego Es conérico Aún aquí ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto se ame porque antes Que tú me ames como te amo en todos los instantes Tú Solamente Solamente No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú Nadie más que tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Y hoy muero por ver tu mirada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Y ahora Tú Tener Y Tú 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 Gracias por ver el video.